En efecto financiero, los pronósticos de reserva en la reunión anual de los banqueros en Acapulco esta semana. El proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos en el fondo es una buena noticia. Oceanografía, un expediente que impactará en flujo de créditos para pequeñas y medianas empresas. Las reglas para acceder a los créditos y a financiamiento por parte de las empresas serán todavía más duras. Amazon detrás de Apple y las franquicias más caras de la historia y las más rentables en las ligas mayores. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales ya las conoce, se las recuerdo. Hay un correo electrónico que está disponible, fernando.maldonado.com.mx Desde la redacción de Grupo Tribuna le doy la más cordial bienvenida, quédese con nosotros. Vamos a comenzar. Lejos de poder capitalizar el famoso Mexican Moment, las cosas en nuestro país parecen estancadas y cada día hay más voces que advierten un 2014 poco alentador para la economía. Por ello, urge que las autoridades reconozcan que el panorama no es tan brillante como parecía hasta hace muy poco tiempo. Técnicamente, México se encuentra en recesión y el PIB apenas creció 1.1% en términos reales en 2013. Todo ello, pese a que las expectativas del mercado y de diversos analistas apuntaban a que el primer trimestre comenzaría la recuperación. Sin embargo, al primer trimestre de este año, las cifras económicas han sido poco alentadoras, lo que podría llevar a que Banco de México reduzca su pronóstico de crecimiento económico para este año. Por su parte, la Secretaría de Hacienda se ha mostrado renuente a disminuir las expectativas bajo el argumento de que las reformas estructurales brindarán el soporte a la recuperación económica. Lo que es un hecho es que la reciente encuesta de Banxico con especialistas del sector privado adelantó por un segundo mes consecutivo que el crecimiento en el primer semestre se situará por debajo del 3%. Analistas de diversos bancos y casas de bolsa han comenzado a ser menos optimistas para este año y por citar ejemplos, Banorte Ixe, al igual que Scotia Bank, esperan que el PIB sea del 2.7%. En 2014, el banco suizo UIBS lo tiene en 2.8% y Vector Casa de Bolsa estima apenas un crecimiento del 2.4%, todos lejos de la meta oficial del 3.9%. Pese a lo anterior, las reformas estructurales de México en 2014 siguen generando optimismo. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, recientemente declaró que el análisis de la institución estima que los cambios estructurales que el país vive conducirán a un crecimiento de 5% o más entre los 5 y 7 años próximos, llevando a cifras no vistas desde 1970. Ya veremos quién tiene la razón en estas cifras que contrastan notablemente. Esa es la razón por la que saludo en este espacio con mucho gusto al economista Armando Valerdi y Rojas, quien es consultor del sector privado. Maestro Valerdi, gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Fernando, buenas noches. Qué gusto en saludarte. Hay diferencias notables entre las proyecciones de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y la mayoría de las corredurías. ¿A quién debemos creerle, maestro Valerdi? Sí, desgraciadamente parece que nuevamente es el segundo año con este gobierno que la Secretaría de Hacienda nos está dando una tasa de crecimiento mucho mayor a lo que se espera por la mayor parte de las corredurías. Hacienda nos está dando todavía un 3.9% y las corredurías siguen bajando su tasa de crecimiento para este año. Incluso algunas ya llegan al 2%. ¿Debemos esperar otro año con crecimiento insuficiente? Desgraciadamente sí. Yo creo que desde el año pasado veíamos una posibilidad importante de que al haber caído el año pasado la economía esperábamos que el rebote nos ayudara si es que algunas variables se daban. ¿Cuáles son las variables importantes? Una, estamos atados al crecimiento de Estados Unidos. Dos, tiene que ver con el gasto del gobierno también. Y la tercera, que es la más problemática, tiene que ver con el comportamiento de lo que llamamos mercado interno. ¿Qué está pasando en estas variables? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con la economía de Estados Unidos realmente se va manteniendo, no es lo que quisiéramos, pero ha ido jalando las exportaciones, no al nivel de lo que quisiéramos. El gasto del gobierno indudablemente es mayor. Pero, ¿qué está sucediendo en la tercera parte que tiene que ver con lo que es el sector interno? El gasto del gobierno sigue caído. Entonces, esa es la parte importante que realmente no sé por qué en un momento dado el gobierno no está considerando. Tomando en cuenta algo que de veras nos sorprende, que la reforma fiscal se hizo viendo que quizás podía haber este problema, sin embargo, la reforma fiscal es recesiva y ha quitado muchos recursos a la sociedad para el gasto y esto está haciendo que el crecimiento no sea el adecuado. ¿Las reformas estructurales y sus leyes secundarias ayudan o no en este contexto? Por el momento, pues seguimos en la discusión de ver qué sucede con las reformas y la cuestión de las leyes secundarias. Y la cuestión de que pueda favorecer algo en el crecimiento para este año, lo veo un poco lejano. Yo creo que va para más largo plazo. Entonces, precisamente es parte de lo que hoy estamos contemplando con un crecimiento bastante mediocre en comparación precisamente con lo que se había tenido. Armando Valerdi, gracias por este espacio. Muy buenas noches. Hasta contrario, buenas noches a usted. Y es que no cuadran los números. Hay quienes advierten que en el segundo trimestre de este año las cosas serán mejores. Es la opinión del maestro en la Escuela de Negocios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, Anselmo Sánchez Capo. Escúchelo. El gobierno sigue gastando, está gastando a niveles mucho más altos que secciones anteriores. Cuando tú ves esos conceptos de gasto, perdón, estamos hablando de que en el primer bimestre de este año erogó 692 mil millones de pesos. Sí, es más o menos como 135 mil millones de pesos más que el año pasado. Esto equivale a que gastaron en cada uno de los mexicanos 2 mil pesos más. ¿Sabes cuál es el problema? Y eso tú y yo lo vivimos y toda la gente, el público que nos está oyendo, es que no lo percibimos en nuestros bolsillos. Sabemos que el gobierno está gastando más y sin embargo es una economía deprimida. Cuando es una economía macro, en donde los indicadores están razonablemente sólidos, una tasa de interés del 3.5 como la que tiene Banco de México para las deudas es razonablemente buena comparado con el entorno que estamos viviendo en la economía. El problema es que la economía real te cobra tasas a ti como consumidor del 25, 30% por deudas. Entonces la macro está muy bien estructurada, la micro estamos sufriendo, no ha permeado a nuestros bolsillos. Es tiempo de hacer la primera pausa en el programa. No se vaya. Le recuerdo que hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número 15. Le recuerdo, también hay un correo electrónico que usted puede utilizar. Fernando.maldonado.com.mx Quédese con nosotros. Continuamos después de la pausa.